Hola amigos, muy buenos días. Hoy es lunes 24 de septiembre del año 2018. Son las 5 y 39 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Una semana también espectacular, maravillosa y súper bendecida. Y que todos tus sueños se hagan realidad bajo la voluntad de Dios. Sí, porque uno puede hacer sueño realidad haciendo cosas ilegales. Pero no, que todo sea bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien. Feliz, contento, nueva semana, nuevos proyectos, nuevos sueños. Vamos a atacarlos y vamos a cumplirlos. Vamos a hacer todo lo posible para que se hagan realidad. El mensaje del día de hoy lo he titulado, no lo despiertes. Y sí, entonces estamos entrando en una casa, ¿sí? Y el perro es muy bravo, muy, muy, muy bravo, pero está dormido. No, 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 no lo despiertes. No lo despiertes porque el perro sale y nos ataca. Es mejor así que esté dormidito. Es mejor que esté dormidito. No lo despiertes. Pero también a veces hay espíritus, hay problemas, hay dificultades en medio de nosotros. ¿Qué es mejor que estén allí, calmaditas? No lo despertemos. No lo despertemos porque, ah, ¿sí? Nos incomoda y nos hace daño. No lo despertemos, pudiéramos decir. ¿Sí? Yéndonos un poco más hacia la parte espiritual, quizás nosotros en el camino de esta vida nos hemos contaminado con alguna cosa del mundo. Y ese espíritu que hace daño está dentro de nosotros, pero no lo sentimos. Entonces algunos dirían, no, es mejor no despertarlo. No lo despiertes. Déjalo ahí. Déjalo ahí porque si está ahí quietico, no hace daño. ¿Sí? Déjelo quietico, que quietico no hace daño. No lo despiertes. Y entonces empezamos a vivir una vida de mentiras y de apariencias. Porque sí, tenemos algo malo en nuestro corazón, pero es mejor que no se manifieste, que se quede ahí quieto. Cuando lo mejor es despertarlo, incomodarlo y sacarlo. ¿Me estoy haciendo entender? No te acostumbres a convivir con problemas, con dificultades, con espíritus que te están haciendo daño. No, identifícalos, incomódalos y dale la orden en el nombre poderoso de Jesús de que se vayan de tu vida. Se van y se van y se van y se van y se van. En la medicina, bueno, hay personas que tienen virus, que tienen bacterias, que tienen infecciones grandes, pero no se manifiestan. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, no lo despiertes. ¿Sí? Pero de repente algo incomoda a ese virus, a esa bacteria, y entonces empieza a hacer efecto en todo nuestro cuerpo. Y nos enfermamos gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque se manifestó, si vio para qué comió eso, si vio para qué incomodó esa bacteria. Si vio, se le dijo, no lo despiertes. Mis queridos, no es así, no es así. Con Dios no es así. Dios no quiere que nosotros vivamos unas vidas de mentiras. Dios no quiere que vivamos una vida maquillada. Dios no quiere que vivamos al aparo junto de esos espíritus, de esas bacterias, de esos virus, de eso que nos hace tanto daño. Dios no quiere eso. Entiéndelo, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te limpies, te purgues, te purifiques, saques de tu vida, de tu espíritu, todo lo malo que se ha venido acumulando, que ha llegado a tu vida. ¿Así te duela? Sí. Así se incomoda el espíritu y se maneja. No importa, pero sácalo. Por favor, sácalo. Por tu bien y por el bien de tus generaciones. Dios te continúe bendiciendo que tengas un día maravilloso y espectacular. Vuelvo y lo digo. Y una semana grandiosa. Saludo por este lado a mis amigos madrugadores. Amparo Muñoz, Soraya Osman de Escobar. Dice, buen día y bendecido día. Lo mismo para ti, Soraya. Muchas gracias por tus deseos. Sandra Milen Gualteros, Lady Viviana Gómez. Y bueno, y todas las personas que vean, escuchen este mensaje más adelante. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.